Así es que se acaba de dar una declaración muy importante para Nuevo León durante esta conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se mostró en contra del proyecto hídrico Monterrey 6. El mandatario anunció que se va a reunir con el gobernador de Nuevo León para analizar alternativas y reiteró que la federación va a apoyar con recursos para la presa Libertad. Así lo dijo hace unos minutos. Estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León, pero lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del PANUCO pueda revivir. O sea, ya sería muy difícil, sólo para la polémica o para la publicidad. Pero va a ser muy difícil. La gente de la Huasteca no va a permitir el que el agua del PANUCO se lleve a Nuevo León.